Enredate chamamés en el vuelo de los vientos Y apretate contra el pecho de un triollo de San Miguel En nombre de Sánchez Liz, dejale al doctor Ortiz Mil gracias por existir y amar a su taragüita Gracias por ver el video 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 Por el video Gracias por ver 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 el video